Hola amigos, yo soy Elkin Ramírez y en este momento me encuentro aquí con Leo, artista gráfico. Leo, más conocido como Porroncio, es un artista gráfico de talla internacional. Podemos encontrar sus creaciones en los 5 continentes y hoy está aquí en Panamá, contagiándonos de su arte y su buena vibra.